Esta semana, Cercotec, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dio inicio a la convocatoria del programa Reactivate, que entrega un subsidio de hasta 3 millones de pesos a las micro y pequeñas empresas para apoyarlas con capital de trabajo, brindándoles así liquidez para sortear los efectos económicos de la emergencia sanitaria. El programa, que tendrá abierta su convocatoria hasta el 2 de junio, financia sueldos, arriendos, mercadería y pago de servicios básicos. Esperamos que sea una inyección importante para más de un centenar de empresarios en la región de la Araucanía. Nosotros tenemos simultáneamente dividido este concurso para provincias de Mayeco y Cautín. El 80% pérdida, pura pérdida, ya estaba como enferma porque no tenía cómo hacer las cosas. Yo tenía ganas de entregar el negocio porque no tenía capital y justo me llegó la oportunidad de Sercotec y me dio una ayuda y por eso seguí con mi peluquería y gracias por todo porque es una ayuda grande. Hoy día hemos ampliado los elementos de apoyo para poder apoyar en línea, como lo ha dicho nuestro director de Sercotec. Así que es muy importante que los emprendedores se puedan informar y puedan postular porque queremos contribuir con este gran grano de arena a todas aquellas empresas que hoy día le está costando y que lamentablemente no están pudiendo tener un apoyo para poder sostenerse estos meses que van a ser muy difíciles. La situación está mal y estas herramientas de Sercotec nos ayudan porque también es parte de un petitorio que nosotros hemos elevado hace unas semanas atrás al gobierno. Es un petitorio bastante extenso de 29 puntos y que incluye este tipo de ayuda para las empresas que no están bancarizadas, que no tienen acceso al crédito y que no pueden llegar con ejercicio suficiente al final de esta pandemia que no sabemos cuándo va a terminar. El llamado es a postular a través de la página web de Sercotec para solicitar información sobre este programa.